Voz de la guitarra mía Mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de Mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cura esta tierra Que es cuna de hombres cabanes Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra ¡Oh, Mexicana! ¡México lindo y querido! Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido. Si muero lejos de ti.